El uso de la palabra a la diputada infantil Gloria Azucena Casanova Chan del municipio de Puerto Morelos. Diputado Presidente, Señora Mariana Zorrilla de Borges, Presidenta del DIF de nuestro Estado. Señores diputados, compañeros diputados infantiles y público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Gloria Azucena Casanova Chan, nacida orgullosamente en el nuevo municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Tengo 11 años de edad y curso el sexto grado de primaria en mi escuela Adolfo López Mateos. Hoy reunidos ante este honorable congreso, me permito exponer mi tema, lucha contra la discriminación. Bueno, quiero empezar mi intervención señalando que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe cualquier tipo de discriminación. Y este día quiero rendir tributo a todos aquellos quienes luchan en contra de la discriminación, aquí en México y en el mundo. Alzo la voz para decir, basta ya, no más discriminación. Exijo respeto para todas las niñas y niños quintanarroenses de nuestro país y del mundo. Quienes a causa de su color, capacidades diferentes o a nuestros indígenas que por su idioma y su vestir sufren discriminación. Autoridades, maestros, padres de familia, les exijo que nos den el tiempo para que nos inculquen el respeto a nuestro semejante. ¿Qué? ¿Más leyes? ¿Qué? ¿Más cárceles? No, mi propuesta es que se tipifique la omisión como delito para todos. Maestros, maestros, padres de familia y autoridades. El trabajo no lo es todo. Y mucho menos el dinero. Sí, es necesario. Pero es más valioso para nosotros el tiempo que nos dediquen. Para que los niños ya no crezcamos con ese enojo y frustración que llevamos a las aulas. Reflejado en agresiones verbales y hasta físicas en contra de otros. Mi deseo es que cuando sea grande y tenga mis hijos, uno de ellos me preguntara, Mamá, ¿qué era eso de la discriminación? Y yo le contestara, hijo, eso es cosa del pasado. Y sinceramente, todo este sueño depende hoy de ustedes. Si queremos una generación nueva, empecemos hoy. Y entonces, acabaremos con la discriminación. Gracias, señores. Es cuanto, presidente.